sean bienvenidos amigos a este su canal pasión maya y bueno el día de hoy les traigo un vídeo hablando sobre los partidos amistosos que ya están confirmados para el mes de septiembre y un partido amistoso que posiblemente salga para el mes de octubre o quizás para el mismo mes de septiembre con una selección que irá al mundial de catar 2022 así que si no se quieren perder quiénes son los confirmados ya y el posible partido amistoso que tendremos no olviden quedarse hasta el final del vídeo para que no se pierdan quiénes son estos partidos amistosos así que no olviden al igual que estaré perdón mandando saludos al final del vídeo para la gente que me ha comentado en vídeos anteriores así que no olviden darle like suscribirse activa la campanita para que youtube siempre notifique de cualquier vídeo que nosotros subamos al canal al igual que dejar su comentario si quieren que en un próximo vídeo lo salude para que pues puedan salir en el vídeo así que sin nada más que comentarles empecemos rápidamente con la noticia que les traigo el día de hoy y empezamos rápidamente con la noticia que les traigo el día de hoy ya que guatemala confirma partidos amistosos en septiembre y pues guatemala no pierde el tiempo y ya tiene programados sus siguientes juegos amistosos la selección de guatemala volvió este mes a las competencias oficiales luego de que disputara la actividad de la liga de naciones con cacaf 2022-2023 en la que se ubica en el grupo de de la liga b teniendo como contrincantes a belice guayana francesa y a república dominicana que pues sabemos los resultados que se han dado ante esta selección la azul y blanco cayó ante los sudamericanos luego empató de visita ante los dominicanos pero local se repuso y pudo triunfar contra belice y república dominicana por lo que la federación de guatemala no ha perdido el tiempo y ha gestionado dos encuentros de preparación que estarían disputándose en el mes de septiembre y gerardo país presidente de la fede food en declaraciones confirmaba a los amistosos que se van a tener en el mes de septiembre y también algunos que se tendrán en el mes de octubre que creo que es el posible amistoso que luego más adelante les estaré comentando y él comentaba lo siguiente en declaraciones en la próxima fecha fifa tenemos dos juegos uno contra colombia en eeuu y el otro contra honduras también me están proponiendo en octubre que no es fecha fifa pero lo tengo que coordinar con la liga nacional de emiratos árabes unidos esperemos que se quede porque no es fecha fifa y tengo que hablar con los equipos para ver si podemos acomodar el calendario dijo gerardo país presidente de la fede food y pues por el momento estos serían los únicos encuentros confirmados que tendría el azul y blanco tomando en cuenta que no habrá fecha fifa hasta después de la copa del mundo catar 2022 por lo que se tiene que buscar rivales que en verdad es en jugar y en lo interno se debe hacer un espacio en el calendario para el torneo apertura 2022 ya que pues recordemos que algunas elecciones no como van a estar participando en el mundial de catar la mayoría de selecciones entonces no van a querer competir por cuidar la integridad de sus jugadores y llegar con plantel completo aunque algunas y van a querer foguearse para ver una lista final de convocados y toda esa cuestión pero algunas elecciones no lo harán porque ya tienen su plantel correcto para ir al mundial entonces pocas elecciones van a querer jugar ese amistoso en esos meses en la fecha de septiembre en octubre aunque no es fecha fifa o meses antes o días antes del mundial de catar entonces poco van a querer entonces por eso hay que buscar selecciones que en verdad quieran o las no clasificadas al mundial no y pues sabemos que guatemala inició en este 2022 una nueva era bajo la tutela del entrenador mexicano luis fernando tena con quien ha disputado ocho partidos cuatro amistosos de los cuales ha ganado tres el salvador cuba y haití y empató uno contra méxico y cuatro oficiales de los que ha triunfado en dos contra república dominicana y belice y ha igualado en uno contra república dominicana y cayó en otro contra la guayana francesa esos han sido los antecedentes que ha tenido luis fernando tena y pues los amistosos y partidos oficiales que él ha tenido que han sido ocho partidos en total que él ha tenido bajo el mando de esta selección de guatemala y pues el posible amistoso que también se uniría a estos dos que es contra guatemala y honduras sería un amistoso contra arabia saudita y pues la posibilidad de jugar en el mes de octubre en emiratos árabes existe según lo pronunciado por el presidente de la federación de fútbol el rival sería la selección de arabia saudita quien estará presente en el próximo mundial aún no se confirma nada sólo es un rumor de este posible amistoso contra una mundialista como lo es arabia saudita y creo que este tipo de amistosos hay que ir preparando con esas selecciones que quizás no tienen el fogueo suficiente no porque las demás selecciones como las que están en la en la nation league pero de europa esas selecciones tienen sus fogueos para ver qué jugadores pueden llevar para el mundial pues estas selecciones como de medio oriente de asia entonces no no tienen su su propia copa doméstica para foguear a los distintos tipos de selecciones entonces estos tipos de selecciones quieren amistosos para definir todo eso selecciones como japón china las mundialistas como no estamos viendo con arabia saudita bueno la senegal en fin todas esas selecciones para buscar partidos amistosos y creo que hay que aprovechar esos partidos pues para foguearnos nosotros también de cara a lo que se viene el próximo año para nosotros que es definir si vamos o no a la copa oro y pues si vamos a la copa oro foguearnos por mucho más para la copa oro y competir a un gran nivel con las elecciones que sabemos que hay en el área así que pues esas han sido las noticias los amistosos dos confirmados y uno por confirmarse que es con una vez audital con los dos confirmados son contra colombia y honduras y él por confirmarse contra arabia saudita así que ya saben que pues estos amistosos seguirán dando poco a poco y ya sabemos que tenemos dos confirmados para la fecha fifa de septiembre como una vez con colombia y honduras y falta confirmarse el de mes de octubre contra arabia saudita así que estaremos pendientes y cualquier noticia la tendrán aquí en el canal y bueno pasamos rápidamente a dar un par de saluditos a la gente que me ha comentado en los vídeos anteriores que he subido al canal y bueno un saludo para gabriel tizol acinto gómez brian pérez lisset hernández mariano jiménez santos ruiz teléfono will mauro gutiérrez jose ramos león el sánchez cristian rodríguez santa vizcalno y paul marmol que pues han comentado el vídeo de que pues han comentado el vídeo del seleccionador de la república dominicana que pues un poco ahí reclamó el estado del césped de doroteo el partido que la selección ganó por dos tantos a cero y pues algunos que han con que han estado pues diciéndole un par de cosas en los comentarios pero más que todo las diferentes selecciones que también han jugado en esos mismos estadios como en algunos comentarios lo he visto el salvador eeuu honduras canadá que los estadios también están en muy malas condiciones en el caso de canadá y el salvador bueno en el caso de canadá y estados unidos si se quejaron pero no de la mayor situación como se ha quejado república dominicana no estados unidos se quejó pero ellos creo que no tienen de qué quejarse porque han llevado amistosos en condiciones nefastas a salvador lo llevaron a jugar casi congelado a honduras igual o los hondureños terminaron algunos jugadores con hipotermia y acercamos para el eliminatorio del mundial de 2014 que llevaron a costa rica en un campo completamente lleno de nieve entonces creo que ellos no tienen por qué quejarse al igual que esta selección de de canadá entonces pero bueno ellos sabemos que viven en un país al lado con condiciones en un poco bajas de temperatura entonces tampoco hay que hay que quejarles no pero creo que eso es mi opinión en cuanto a reclamos y creo que república dominicana no tiene por qué existan todos sus derechos pero tampoco no tienen que reclamar tanto no pero también es un llamado a esta federación para que pues arreglen un poco el césped porque tampoco queremos pasar lo que pasó el salvador lo que pasó honduras o cualquier otra selección que haya pasado eso mismo para que pues no vengan más críticas hacia el estado hacia el estado de la cancha del doroteo también para francisco simón para eusebio de león para rolando 226 y para miguel ángel castro que han comentado distintos tipos de vídeos así que hasta acá llega la sección de saludos un poco comentando los saludos que se han mostrado en los vídeos anteriores así que sin más yo me despido hasta luego amigos nos vemos en un vídeo más de pasión maya vayan a revisarse también el último vídeo que subí al canal así que adiós no